Culiatán, Sinaloa, un choque en el que estuvieron involucrados tres vehículos se registró en el cruce de las calles Cristóbal Colón y Rodolfo G. Robles, en el sector centro. Un Malibu y un Sentra que circulaban por G. Robles se impactaron contra una camioneta Ilux en el semáforo, al lugar acudieron paramédicos de Cruz Roja a fin de brindar atención a los afectados. Asimismo, agentes de vialidad arribaron para deslindar responsabilidades y agilizar el paso vehicular, pues se generó un tráfico considerable, ya que las unidades accidentadas quedaron en medio de ambas calles. En esta nota, Culiacán choque accidente.